Con el que más nos identificamos es con el compromiso, compromiso con el cliente, con compromiso con buscar la solución planteada en algún proyecto o en lo que sea, por parte del cliente. Eso buscamos para el cliente y buscamos un compromiso también en los trabajadores. El compromiso al final es el entrenar todos los días, el darlo todo en las carreras, el cumplir con los objetivos del equipo.